¿Dónde están Flip y Willy? Pero qué hambre tengo. Aunque yo soy demasiado pequeño, creo que podría comerme un elefante entero. Ahí hay algo. Voy a ver. ¡Buenos días, Amaya! ¡Ay, buenos días! ¡Qué alegría me da! Hacía varios días que nos veía. ¿Sabéis una cosa? Estas flores tienen un néctar delicioso, muy indicado para el desayuno que necesitáis. Ahora no tenemos hambre, solo queremos columpiarnos un poco. Después de columpiarnos iremos a dar un largo y reconfortante paseo por el campo. ¡Ven con nosotras! No puedo acompañaros ahora. Tengo que preparar el desayuno. ¡Entonces hasta la vista! Voy a ir volando hasta el campo de las mariposas. El polen de sus campanillas es muy bueno. ¡Oh, no, no, no! ¡Esto no puede ser! ¡Es terrible! ¡Buenos días! Estoy tan enfadada que ni siquiera te había visto. ¿Qué te ocurre? ¿Es que ha pasado algo? ¿Que se ha pasado algo? ¡Maya, ya no sé qué hacer! ¡Estoy terriblemente disgustada! ¿Pero por qué estás así, eh? Ven conmigo y podrás verlo con tus propios ojos. Bien, ¿qué te parece eso? Todo lo que puedo ver es una gran nube de polvo. Abre bien los ojos y mira lo que hay debajo de esa nube. Son hormigas rojas. Así es, hormigas rojas construyendo un hormiguero. ¿Un hormiguero? ¡Uh! ¡Maya, no sé cómo pueden atreverse a construir ese horrible hormiguero en mi precioso jardín! En eso tienes razón, tu jardín de flores se ha hecho de así. Capiz, pero yo no estoy dispuesta a permitirlo. ¿Pero y qué puedes hacer? Aún no lo sé, tendré que ir a decírselo a todos. ¿Por qué no vas a ver a Flip? Él podría aconsejarte... Es una buena idea, iré a verle ahora mismo. ¡Eso está mejor! ¡Eh, Maya! Ven conmigo y verás la colonia de las hormigas. Mira. Desde aquí se puede ver muy bien. Sí, es cierto. La hormiga grande que está arriba es la que manda. Imagino que será el jefe. Ajá. Vosotros dos dejad de ver tantos paseos. Aquí se viene a trabajar. No estamos de vacaciones. ¡A esos gandules que se ven más prisa! Se comporta como un tirano. Eso no es lo peor. Mira lo que están haciendo. Están arrancando todas las plantas y árboles que encuentran en su camino. ¿No lo ves? ¡Aos prisa! Esas galerías tienen que estar terminadas antes de que anochezca. ¡Aos prisa! Ni siquiera tienen cuidado con las flores. ¿Has visto alguna hormiga que tenga cuidado con las flores? Mira, están metiendo las provisiones en la parte que han terminado. Es terrible. Si la pobre amiga mariposa estuviera aquí para ver esto, no sé lo que diría, Poop. Ah, pues precisamente aquí viene. ¿Qué es lo que te ha dicho Flip? No me he encontrado por ninguna parte. Iría a hablar personalmente con... ¡Quieres acompañarte! ¡A trabajar! ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Más rápido! ¡Oh, mi querida mariposa está aquí! ¡Y también la preciosa Maya! Pero por favor, acercáos y disfrutad de la maravillosa vista que se ve desde aquí. Bien, amiga, ¿qué efecto te causa? ¿Verdad que es impresionante? Como habrá podido apreciar, este jardín es el más hermoso que tenemos en la pradera. Y siento mucho tener que decirle que al construir aquí su colonia han estropeado todo el paisaje por completo. ¿Cómo dices? No te comprendo. Venimos a pedirle que abandone la construcción de su hormiguero. Eso es completamente imposible. El Ministerio de Obras Públicas de las Hormigas ha elegido este lugar. Ya veo que se niega rotundamente a parar la obra, ¿eh? Así es. Ya hemos puesto los cimientos y ahora es imposible parar la obra. ¿Comprendes? Desde mi punto de vista yo diría que no se ponen de acuerdo. En otras palabras, seguirán adelante estropeando este sitio tan maravilloso. Es una lástima por las flores. No sé por qué tenemos tanta paciencia. Hay que decir a las hormigas rojas que se vayan de aquí. ¡Fuera esa colonia! ¡Fuera esa colonia! ¡Fuera esa colonia! ¡Fuera esa colonia! ¿Eye bien lo que dicen nuestros amigos? No sé a qué viene tanto jaleo. No ocupamos tanto espacio. Entonces se niega a parar la obra, ¿verdad? No podría hacerlo aunque quisiera. Es intolerable. Me estoy humillando, pero no me importa en absoluto. Por favor, por favor, no te excites. Hablemos con calma con los demás. Tienes razón. Eso será lo mejor. Tendrá noticias nuestras. Bienvenidas en cualquier momento, querida amiga. No hemos conseguido nada. Mañana mismo quiero hablar con todos los insectos de la pradera. Está bien. Yo me encargo de buscar a Flip y a Willy. Y yo avisaré a todos los que todavía no saben nada de este asunto. Flip, Flip, ¿dónde estás? ¡Willy, Willy! ¡Qué extraño! Me gustaría saber dónde se han metido. Ahora, amigos, quiero conocer vuestra opinión sobre esta colina. Yo opino que las hormigas no tienen derecho a hacer esto. No hablemos más y vamos a destruir esa horrible colonia. Espera, Pug. Si nosotros empleamos la fuerza, ellos también lo harán. Entonces, ¿qué hacemos? Pues por esa razón nos hemos reunido todos aquí. Pero aquí no hacemos más que hablar y no decidimos nada. Por cierto, no he podido encontrar a Flip ni a Willy. Ahora que lo mencionas, ayer yo tampoco lo vi. Por favor, ¿no los ha visto alguien, por casualidad? No, hace dos días que no lo vi. Pues no lo entiendo. Los he buscado por toda la pradera. ¿Y ahora qué me fijo? Kud y Efi tampoco están aquí, ni las hormigas. Tampoco veo a la señora Martín y a sus hijos. ¡Qué raro! Eso es que les ha pasado algo, seguro. ¿A qué esperamos? ¡Vamos a buscarles! ¡Maya tiene razón! ¡Vamos todos! ¡Willy! ¡Fleet! ¡Señora Martín, ¿dónde está? ¡Oh, esto debe estar muy rico! Con el estómago vacío no se puede trabajarlo. ¡Amiga Tecla, amiga Tecla, ¿dónde está? Tampoco está en casa. ¡Qué extraño! Oídme todos, amigos. Esto es de lo más sospechoso. Willy, Flip, Kurt y Efi se han evaporado por arte de magia. Y lo mismo ha ocurrido con Tecla, la señora Martín y sus hijos. Es demasiada casualidad. ¿No creéis? Si se hubieran marchado de viaje, estoy segura de que nos lo hubieran dicho. Y es imposible que estén trabajando todos juntos como si fuera época de cosecha. Yo pienso que han sido secuestrados, Maya. No, eso no puede ser. Pues yo estoy casi seguro de que han sido secuestrados. Y ahora las hormigas rojas les obligarán a que les ayuden a terminar esa horrible construcción. Pero... Es probable. En el Amazonas existen unas hormigas que secuestran a otros insectos para que trabajen en sus hormigueros. Entonces Flip y Willy estarían... Es un horror. Si es así, no lo podemos tolerar. Formemos un equipo de salvamento. Es una idea excelente, Puck. ¿Quién se presenta voluntariamente? ¿No es una cosa peligrosa? Si te cogen, pueden utilizarte como adorno, ¿lo sabes? No me digas eso. Los que participen en el salvamento tienen que volar muy bien. Yo iré, Alejandra. Pero Maya. Yo también voy, Maya. Yo también quiero ir, Maya. Si está oscuro, puedo ser muy necesario. Es cierto. ¡En marcha! ¡Ven! Delante de la entrada hay una hormiga de guardia. Acertémonos un poco más. Hay guardias por todas partes. ¿Y ahora qué hacemos? En algún lugar tiene que haber un agujero sin vigilancia. Tenemos que encontrarlo. ¿Qué es esto? Aquí estoy, amiguito. Es que no me ves. Cógeme si puedes. Cógeme. ¡Alto! ¡Estate quieto! ¡Quieto, quieto, 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 quieto. ¡Sí, sí, sí! ¡Ha tenido éxito! ¡Rápido, Puck! ¡Antes de que despierte! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me he hecho un chichón! Por favor, amigo luciérnaga, ¿quieres ir tú delante? ¡Sí, sí! ¡Alto! ¡Ay! ¡Ahí hay alguien! ¡Vamos por aquí! Si queréis saber algo, os diré que a mí esto me parece un laberinto. No creo que podamos encontrarnos. Esto es inmenso y además no tenemos ni idea de dónde estarán. Nunca creí que estos hormigueros tuvieran tantas galerías. ¡Mirad lo que hay ahí! ¡Y hay todo un ejército de hormigas! ¡Uy! ¡Vaya, tengo el presentimiento de que hemos caminado en círculo! Yo también creo que estamos perdidos. Mirad, ahí delante hay una pequeña luz. Hay un silencio impresionante. Ahora tenemos que seguir, entremos ahí. ¿Y si hay alguien dentro? Ven a ayudarme. ¿De dónde salís? Ah, es que verá. ¿Qué estáis haciendo aquí? Willy, explícadme para qué habéis venido y os aconsejo que me lo expliquéis enseguida. Sigue hablando, pequeñaja. Suelte usted a mi amigo Willy y a los otros. ¿Willy, Willy? ¿Quién es Willy? No lo conozco. No mientas, sabemos que ha secuestrado a Willy y a los otros para tenerlos como esclavos. No tengo la menor idea de lo que estáis diciendo. Un saltamote, una abeja, una araña y unos escarabajos no pueden desaparecer de repente. Por eso estamos aquí, porque sabemos que los han secuestrado. ¿Así que creéis que están trabajando aquí y que los tenemos como esclavos? Eso es lo que creemos. Yo diría que estamos seguros. ¿Pero qué edupidez es esta? Escuchad, las hormigas construimos nuestro hogar con nuestro propio esfuerzo. Sé que estáis en contra de eso desde el principio, pero esa no es razón para creer que somos tan malos. No, no, lo siento mucho, pero estáis equivocados. Pero han desaparecido. ¿Y cómo sabemos que no nos está engañando? Así que insistís en creer que tenemos a vuestros amigos. ¡Eh, guardia, venga aquí! A la orden. Enseña a estos tres todas las galerías sin dejar un solo rincón. Espero que todo salga bien, estoy preocupado. Ha pasado mucho tiempo. ¡Mirad, ahí vienen! Por lo visto han tenido suerte. Bien, ¿qué noticias nos traéis? Nos han enseñado todas y cada una de las galerías y allí no hay rastro de ellos. Nos equivocamos. ¿Quieres decir que Flip, Willy y los demás no están en ese hormiguero? No, las hormigas nos han enseñado todos los sitios. Si hubieran estado allí los habríamos visto. Y no nos han dado la impresión de que los tengan escondidos. Además que no necesitan que les ayude en el trabajo porque ya han terminado. Creo que vamos a tener que empezar de nuevo. Pero ¿dónde pueden estar? Es como para desesperarse. Ninguno de ellos ha hecho acto de presencia. En Wilena me extraña, pero no es la forma de ser de Flip. No sufras, Maya. Tiene que haber una explicación lógica para la desaparición de nuestros amigos. Ya lo verás. Tranquilízate. Puede que tengas razón, pero a mí me parece una cosa muy extraña. Quizás estén celebrando una boda o un bautizo o cualquier otra fiesta a la cual nosotros no hemos sido invitados. ¿Crees que se habrán ido sin decirnos nada? No quiero ni pensarlo, pero puede que ya no estén vivos, Alejandro. Eso es posible. Pero, pero ¿dónde está la luciérnaga? Hace solo unos segundos se estaba aquí. Se ha ido a casa sin decir una sola palabra. Vamos a buscarle. No puedo creer que también la luciérnaga haya desaparecido así como así. Pero Maya, ¿dónde te has metido? ¡Ay, sabía que esto me iba a suceder! ¡Me he vuelto loco! Tranquilo, Alejandro. No pierdas la canta. ¿Alguien ha podido llevarse? No, no, no. Eso es imposible. Eso no sería lógico. ¡Y es absolutamente imposible! ¡Me niego! Además, no me pareció que desapareciese en el aire, sino más bien que la tierra se la trajaba. ¡Ajá! Eso sí puede ser. ¡Qué misterioso! Fue cuando Maya se subió aquí cuando desapareció. ¡Ajá! ¡Un capo! ¡Tú tienes la culpa de que todos hayan desaparecido! Exactamente. Ya he perdido la cuenta de los que he hecho prisioneros de esta manera. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te ordeno que los dejes en libertad inmediatamente! ¡No, no, no! ¡No quiere pasar lo mal! ¡No creerá hasta Alejandro el Grande le tiene miedo a un topo como tú! ¡Está bien! ¡Tú lo has querido! Ahora sabrás de lo que soy capaz cuando me enfado. Así que se topa fijado la piedra, ¿eh? Bueno, no me importa. ¿Qué estás haciendo? ¿Es usted el jefe de las hormigas rojas? Así es. ¿Y ahora quieres explicarme qué haces aquí? ¡No metas sus narices donde no le importa! ¡Y ahora váyase de aquí y déjeme en paz! ¡Tengo que procurar salvar a Maya toda costa! Porque Maya me dijo que habían desaparecido unos cuantos insectos y eso es muy extraño. Maya y los otros han sido capturados por un topo muy malo. Todos están debajo de esta piedra. ¿Cómo dices? ¿Un topo? Eso sí que no me gusta. Una reflexión muy oportuna. ¿No se le ocurre ninguna otra solución? Claro que sí. Las hormigas rojas no somos tan malas como creéis. Además, ese topo tiene la culpa de que se haya sospechado de nosotros. ¡Vamos! ¡Venid todos aquí! ¡Tenemos que luchar contra el topo! ¡Abajo! ¡Rápido! ¡Abajo! ¡Malditas hormigas rojas! Será mejor que me vaya de aquí antes de que me cojan. ¡Maya! Estamos todos a salvo. Aquí no hay ni una gota de miel. Quiero felicitaros a todos. Hemos tenido mucha suerte. Estoy muy contento de que estéis sanos y salvos. Y habíamos perdido la esperanza. Ya estáis todos aquí otra vez. ¡Qué alegría! La culpa la tuvo un topo. A mí también me capturó. Pero las hormigas rojas nos han salvado a todos. Pero qué sorpresa tan agradable. Un final muy feliz. Las hormigas de la pradera se cuadran ante el jefe de las hormigas rojas y le agradecen su gran ayuda. Gracias, sargento. No, las gracias se las damos nosotros. Por supuesto, le debemos la vida. Que lo agradecemos mucho. Le ruego que me perdone, por favor. Nada de eso. Todo está olvidado. Y para demostraros que no tenemos ningún rencor, os invito a todos a la inauguración de nuestra nueva casa. ¿Queréis? Con mucho gusto. Pero solo si hay algo bueno para comer. Ay, Willy, eres impasible. La vista desde aquí es impresionante. Desde aquí se ve lo bonito que es el jardín de flores. Cuidado, cuidado. Tened mucho cuidado. Caramba. Esto es lo que yo llamo una buena despensa. Y qué rico está todo. ¡Mil deos! Esto está un poco más fuerte de lo que habíamos pensado. A mí me gusta. Te pido que me disculpes. Yo creo que la culpa ha sido mía. Te deseo mucha suerte. Y yo... Ahora ya no tendremos que ir a París. Tenemos la Torre Eiffel ante nuestros propios ojos. No, no. Has prometido llevarme a París, querido Kur. En la próxima historia, amiguitos, todo el mundo se divierte muchísimo. Pero Alejandro decide inventar algo que sea más útil. Y tiene que explicar a los habitantes de la pradera algunas cosas que desconocen. Por ejemplo, la diferencia que hay entre una y otra hoja de los árboles. Ya lo veréis todo, amiguitos.